Aló suegreta, ¿cómo vas? Sí, ¿qué pasó? Cuénteme, no me preocupa. Sí, sí, ¿dónde está usted? Está haciendo examen de embarazo. Y eso, con mi suegrito, ¿esta qué? Me va a darle un manito a la mujer mía. ¿Qué qué? ¿Qué ese hijo es mío? No, suegra, ¿cómo así que ese hijo es mío? Suegra, no, 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 ¿cómo así? No, si usted está esperando un nieto suyo. Oye, disculpa, que me metan a competir en mi casa acá. ¿Cómo así que tú preñaste a tu suegra? ¿Qué? A mi suegra, imagínate. ¿Tú qué te querés mandinga o qué? Pero yo no sé cómo vamos a hacer, pero se lo saca porque se lo saca. Oye, pero ¿qué te pasa tú quieres que preñase a la suegra y a la de baja venía a mandar a sacarla y te manda huevos tú? Cae su rechismosa. ¡Aló mi amorcito, cómo estás! ¡Preña a tu mamá! ¿Quieres que se saque a tu hermano? No, fue una ananita ahí que se salió de Blancanieve. ¡Ay, que la preñó! Deja a ver que Blancanieve te anda buscando. ¡Ay! Por razón se le escapó, se le escapó a tu hermosia. Esta, ananita, ¿qué es lo que le pasa? Vaya, vaya a tu ya, a ver, va para la guardería. ¡Ay! Se escapaste a la guardería, es para la guardería. Bueno. Buena. Amiguita, ¿puedo coger aquí un poquito fresco? No, no hay problema que yo me sienta aquí, no. Vaya a venir un marido tuyo, vaya a creer que... No, hay ningún problema. No, bueno. No hay que ver calor. Mierda, está llamando la suegra. ¡Aló, suegra! ¿Qué más, suegra? ¿Cómo vas? Sí, ¿qué pasó? Cuénteme. Sí, claro, estoy sentadito aquí reposado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Me preocupa? Sí, sí, ¿dónde está usted? Está haciendo examen de embarazo. Y eso. Con mi suegrito, ¿dónde está qué? Me va a darle un manito a la mujer mía. ¿Qué qué? ¿Qué ese hijo es mío? No, suegra, ¿cómo así, suegra? No, 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 suegra, ¿cómo así que ese hijo es mío, suegra? No, 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 ¿cómo así? Yo sé que yo he tenido relaciones con usted y yo me cuido. Yo para eso le compré la partida a usted, suegra. No, no, suegra, ¿cómo me va a decir eso, suegra? ¿Cómo me va a decir eso a estas alturas, suegra? No, 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 si usted está esperando un nieto suyo. Ya ahorita está por nacer mi nieto y va usted a decirme que está preñada de mí. Oye, disculpa, que me meten a comerciaciones de que ella está acá. ¿Cómo así que tú preñaste a tu suegra? ¿Qué? A mi suegra, imagínate. Ay, suegra. Yo no sé cómo vamos a hacer. ¿Tú qué te quieres, mandinga o qué? A mí se enamoró de mí, ¿qué es que yo haga? Bien. Uy, yo no sé cómo vamos a hacer, pero ese peradito se lo saca porque se lo saca. Oye, pero ¿qué te pasa? ¿Tú quieres, tras que preñase a la suegra y le vas a venir a mandar a sacar a tu suegra y te manda huevos tú? ¿Qué te pasa? Este, pero ahorita qué. ¿Tú cuántos años tienes? Ven acá, tú cuántos años tienes. No importa. Usted preñó la suegra y responde por su respuesta. ¿Tú quieres hacer? ¿Tú quieres oír? Vea usted. Ahí responda. 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 Fuera. Yo no se lo vamos a hacer, pero usted sabe. ¡Ey, ey, 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 que va a escuchar a la suegra. Que yo preñe a tu hija también, te preñe a ti. ¿En serio? Fuera, yo no sé cómo vamos a hacer. Pero ahora llegué a la casa hablamos. 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 Hay un man que preñe a la suegra, vente, para que lo riegue en todo el barrio. Usted es la propia, ya me di cuenta. Sí. Y tú eres el propio cachón, oíste. ¿Por eso que usted pone aquí en el parque chismoseada, me pillé a la vuelta. Es el propio cachón. Yo voy a tener cachona. Tranquil eres cachón y eres culo, perdón, porque vas a venir a decirle a la suegra que se saque el pelado. No, 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 no tienes ni perdón de dios, vale mía. Quien te ve chiquitica ahí que no hacen nada, mira. Todo lo que se sabe. Mientras está llamando a la hija. Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Sí, mi amor, estoy aquí. Preñe a tu mamá. ¿Qué? Me la gané, ¿qué? Preñe a tu mamá. Preñe a tu mamá. Preñe a tu mamá. Preñe a tu mamá. Preñe a tu mamá, que se saque tu hermano, déjame ver. No, estoy una ananita ahí que se salió de Blancanieve. Déjame ver que la preñe. Déjame ver que Blancanieve te anda buscando. Se escapó de Blancanieve, Blancanieve la anda buscando. Por razón se le escapó, se le escapó de tu emoción. Sí, sí, mi amor, sí, sí. Se escapó los siete ananitos. ¿En serio? Se escapó, se escapó. Eh, 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 apresúrate que preñe a tu mamá, déjame ver. Preñe a tu mamá. Tú me conoces a mí para estar en la pataña eso. Yo comparto esa vaina. Yo comparto mi vaina. Yo comparto mi vaina. Diciendo a la peli que la ama, que no sé qué. Mi amor, tú eres la única. Te va a salir vosquera. Me guste. Qué hermosa. Tú le escapas que eres tú. Mami, no le creas a esa enanita. Esa enanita se escapó de Blancanieve. ¿Qué? Aquí tengo todo grabado. No te preocupes, no te preocupes. Yo te amo a ti, mi amor. Yo te amo a ti. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo a tu mamá. Qué hermosa ven acá. ¿Quién te dijo que te metieras en mi conversación? Tengo que aquí tengo todo. ¿En serio? ¿Carturio? ¿Carturio de a dónde? Te acabo de grabar aquí donde le estás diciendo a tu suegra que la peñata. Así que hace serio y responde. ¡Joder! Tú eres la propia. Señora, mire, ve. Preñe a la suegra. Agáyate, ahora tú no tienes que enterarse. Preñe a la suegra. ¿Qué? Todo el mundo se entera porque usted es que cule. No te lo enestra� cumberşallah que oye. Tú ¿qué ha hecho la policía? Tú quién tú estás esperando el cajón aquí. Y tú no te lo en Continue. Tú estás esperandoy acá yo. Tú estás esperando yo. Tú estás esperando que le vaya. Tamp start going. Tú estás esperandoa tu compraña. Tú estás esperando pero es más mala que yo. T seguro que lo que pasa. Veja ver que Blancaneta anda buscando. V Brother Blancaneta anda buscando. Y yo no quiero responder por esta para. Pero es que te amo, pues te saco. Pero, si yo la amo ella. yo la amo a ella tan enanita y tan chismosa mira toda esa empana hola tú eres más portada de respeto vaya vaya tuya va para la guardería que hace aquí en el parque vea para el parque vea jugar cuánto me da y yo te guarde el secreto si tú no me conoces que no soy quien es mi fuera ¿por qué te voy a dar? el mario es militar, me puede estar eliminando si estuvieras tan bueno papá estoy más bueno que tú para que sepa te creas esta mandinga es huevo de oro de oro y lo que no es de oro mamá pero es que culo es chismosa hola ve a la guardería ve a hacer la tarea que mañana el lunes ve a hacer la tarea oye tú eres bárbaro amigo usted es bárbaro y usted es chismosa y usted es chismosa y usted es chismosa y usted es chismosa mi respeto para usted porque usted no disimula ni nada no joda mira que este hombre así ve no mi amor yo estos cacharros no los quiero no no estos cacharritos si no los quiero yo ay es decir que una mesa o una escalera para poder tener relaciones imagínate ay no mija a mí me ven contigo ahí si me meten preso porque creen que es una peladita ahí si me van a meter preso cuando me ven contigo yo mejor contigo no me meto oye oye amigo ven a ver usted es chismosa preñó a la suegra y a la hija te puede creer esto claro usted es chismosa oye usted es chismosa yo claro todo el mundo viene a enterar si eso que le importa es si yo preñala ahí y eso que le interesa a él mira que ni bola te pararon usted es más chismosa que ellos ni bola te pararon oíste deja estudiar deja comer deja añarte ay la cámara es una broma ay ay saludo a la cámara también ah pero usted es chismosa me di cuenta saludo a la cámara acá a veces